El Compacto de Estrella del Sur es una presentación de Bar Jessy en la Parada 3 de Playa Pascual. Recero recibió a Estrella del Sur por los partidos de ida de los octavos de final. Fue victoria al equipo del bañario Quillú en el victorino Paco Pérez en Colonia Wilson. El arbitraje de Luis Medina, Rodolfo Chamorro y Orlando Rodríguez. El trabajo en las cámaras para hacer ETV y para Agenda Deportiva de Adolfo Durán. Inclemencias del tiempo, lluvia, mucho viento. Hacía que se complicara el arranque del cotejo sobre todo allí en cancha de recero. El arranque del partido bajó ya lluvia en Colonia Wilson. Y la primera es una polémica. Tras este tiro de esquina de Nantes, Peina Díaz termina rematando a Mauricio González. Pero Medina cobra que la pelota se va. El mejor dicho, el Lyman cobra que se va. El gesto de Medina es de que posición adelantada, obviamente, no lo hay. El Lyman entiende que la pelota sale e ingresa cuando viene el envío de Nantes. Es claro que posición ilícita no hay. Llegará el tanto de apertura. Adolfo el que ejecuta Nantes que se junta con Pedersen. El envío de Nantes viene largo y pasado sobre el sector izquierdo. Allí va a controlar Juan Cabrera. Se va a apoyar en Sergio Zufo, que se perfila. Entrega por abajo para Brian Pedersen, que de la media luna saca este remate bárbaro. Abajo esquinado, nada que hacer para Heber Gil. Y a los 25 minutos de la etapa inicial se ponía arriba. Estrella del Sur y el gol de Brian Pedersen, que había arrancado la jugada por el sector derecho. Y vean que solo recibe cerca de la media luna control y definición para el futbolista Brian Pedersen, que abría el marcador con el primer tanto de su cosecha. El único a la postre, porque no fue uno de los que marcó en forma repetida. Garinay Rodríguez con el tiro libre, bien por el golkeeper Escudero, que manda la pelota al tiro de esquina tras el violento remate, que se hacía un poco más potente aún por el viento. Llegará el segundo de Estrella antes que culmine la primera mitad. Pelota que se va a pelear en la mitad de la cancha, que le va a quedar a Juan Cabrera. Buena habilitación para la llegada de Pablo Rodríguez, que mete centro largo. El cabezazo es de Mauricio González y con su popular saludo, buscando la cámara, buscando Mauricio para ejecutar el saludo del comandante, como se lo apoda ya el staff de Agenda Deportiva, con el tanto el segundo, minuto 39, y Mauricio González. Ahí está, y su tradicional festejo para el segundo tanto, el primero en su cosecha personal. Luis Medina va a marcar el final de la primera mitad. Victoria de Estrella, 2 a 0. Nos vamos al complemento, ya sin lluvia prácticamente, después de lo que había sido en el arranque del complemento. Vuelve la lluvia y aparece este remate de Garinei Rodríguez, el rebote corto del portero escudero, y el que arremete es Luis Veleda. Queda corto el rebote del portero escudero y Veleda aprovecha. Minuto 6 del complemento, 51 de tiempo corrido, y ponía el primer descuento para resero. Pero va a durar poco, porque 5 minutitos más tarde llegarán antes, con el tercero. Define por arriba del portero, Gebergil, tras el muy buen pase de Marcos Burgos. Buena definición del topito. Matías Nantes, minuto 12 del complemento, 57 de tiempo corrido, para el 3-1. Veleda que pone a correr a de armas, pero cierra justo Ríos, terminan cometiendo infracción por parte del defensa, y aquí, otro descuento de resero. No es feliz la reacción del portero escudero, tras el remate de Toral, y le queda a Luis de armas. La quiere tirar al tiro de esquina escudero, la deja muerta. Prácticamente sobre la raya, para el nuevo tanto de resero. Nuevo descuento. Persen con un exquisito pase, para Zufo, que la baja, y el que define es Mateo Fleitas. Al minuto 79 de tiempo corrido, ya a los 34 del complemento, ponía el 4-2, sentenciaba el partido. Con ese gol, el juvenil Mateo Fleitas. Llegará a la lotería. Otra vez, Mauricio González, recibe tras que peinara el balón, el futbolista Fleitas, y toca muy bien ante la salida del portero Gebergil. Minuto, exactamente, transcurría 38, del complemento, 83 de tiempo corrido, y Estrella, cantaba lotería, ganaba 5-2. Pero, atención que hay más noticias, para este boletín, como se dice popularmente, porque llegará a la media docena. Corrida de Díaz, pelota al medio, y Mauricio González, tras el envío de Nantes, la empuja. Minuto 41, hat-trick, triplete, era de Nantes, pero se lo terminan dando a Mauricio González, que la empuja antes que ingrese la pelotita, minuto 86 de tiempo corrido, para cifra definitiva, ganó Estrella, 6-2 en el partido de ida, de los octavos de final, de los play-offs en la Liga de Silda.